Música Sean todos muy bienvenidos a nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación a este programa El Icon, que fundó nuestro amigo el doctor Alfonso Pérez Romo. Hoy tenemos un tema y una invitada muy especial, pero antes de iniciar quiero mencionar dos cosas. Una, ah ya lo vi, felicitar al doctor Ismael Rodríguez, porque la Junta de Gobierno ratificó su nombramiento como director del área, lo cual nos da muchísimo gusto. Muchas felicidades. Por otra parte, antes de continuar, hace pocos días falleció una gran extensionista del área, la señora Rosa Luz de Luna, y pues quería pedirle si se ponían de pie y en su memoria guardamos un minuto de silencio. Gracias. 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 que no conocieran la señora salud pues fue todo un personaje dentro del campo de la extensión universitaria ella tenía un programa de extensión radiofónica que hacía con otra compañera de extensión la señora silvia cedillo y tenían una sección en donde ella leía poesía y ángel que es el nombre artístico de la señora cedillo cantaba algunas canciones tradicionales y eran muy escuchado por los ciegos llamaban mucho agradeciendo porque podían escuchar las poesías en viva voz verdad bueno pasamos ahora con la doctora alma lilian guerrero barrera ella es licenciada en biología por la escuela nacional de ciencias biológicas del instituto politécnico nacional es maestra en ciencias en biología celular por el cimbestap del propio politécnico doctora en ciencias en biología celular por el cimbestap y postdoctorado en biología celular en el instituto de biotecnología de la unam tuvo una estancia sabática en la facultad de medicina veterinaria de la universidad de montreal canadá en el laboratorio del doctor mario jack también fue profesora invitada al equipo de investigación sobre las relaciones de la matriz extracelulares y celular con el doctor patrick de martino en el laboratorio de la universidad de cervix pontua es integrante del cuerpo académico de ingeniería y toxicología ambientales biología celular en consolidación de la universidad profesor investigador del departamento de morfología de nuestra institución así como secretaria técnica del doctorado en ciencias biológicas es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 y ha dirigido 20 tesis de doctorado 10 de maestrías y 31 tecinas de licenciatura la doctora alma lilian guerrero ha publicado 64 artículos de investigación cinco artículos de divulgación y cuatro capítulos de libros de carácter internacional sus trabajos de investigación han sido citados por otros investigadores en el mundo en no menos de mil quinientas cuarenta y nueve ocasiones es su trabajo socorrido estudiado citado recientemente a pesar de sus altos vuelos en el campo de la investigación ha explorado en el campo de la divulgación de la ciencia y creo en youtube un programa que se llama ciencia con alma con la doctora alma guerrero a la cual pueden escuchar y a través de youtube en en la dirección tras clasica https dos puntos doble diagonal triple w punto youtube punto com entonces ya ponen nada más arroba si esa ciencia con alma 65 diagonal a boca pues con ustedes con el tema del microcosmos al cosmos la doctora lilian guerrero muchas gracias este y sobre todo arturo porque desde que salí del sinvestar nadie me dice lilian aquí en aguascalientes soy alma pero allá en méxico siempre era lilian entonces muchísimas gracias por este recuerdo es un tema que abarca muchísimas cosas y yo quiero agradecer la oportunidad que tuve en una versión pasada de estos diplomados que me invitara el doctor pérez romo y este lo recuerdo muy bien estaba al frente en el auditorio de aquí de este del polivalente y este y pues estaba bien muy entusiasta oyendo acerca de darwin no este y esta vez vamos a abarcar muchísimo más entonces es una exploración por la investigación científica y van a ver cómo las coincidencias se dan entonces este vamos a comenzar esta pequeña charla que les preparé espero que sea pequeña ok porque luego hablo mucho la primera por favor los instrumentos que usamos para observar el microcosmos y el cosmos tienen coincidencias y en el caso del microscopio allá por 1665 robert hook crea ese microscopio ese era su microscopio que está en la universidad de oxford en el museo de ciencias naturales de la universidad de oxford y a través de él empieza a observar diferentes cosas el siguiente por favor empieza a ver rebanaditas de corcho y estas rebanaditas de corcho que tienen esta forma de celdillas él les llama células y gracias a él se le dio el nombre a todas las células del mundo mundial él es el primero que inventa este nombre y lo reporta en un libro fantástico que se llama micrografía y que está en la academia de este de las ciencias de londres perdón de la royal society de londres de londres y este ahí podemos encontrar todavía preservan la versión original podemos encontrar pues los dibujos originales que hizo hook la siguiente por favor este es el libro como pueden ver está profusamente ilustrado a mano por hook y él descubre un mundo fantástico imagínense ver una pulga en esas dimensiones y luego tener la habilidad de dibujarla de esta forma no entonces era buen dibujante a mí si me ponen a dibujar hago bolitas y palitos pero él era muy buen dibujante y hay otro microscopio que también es fantástico este lo hace un holandés libenhuk y libenhuk inventa este pequeño microscopio que era un microscopio manual que todavía funciona él era este comerciante de telas y aún hay en su ciudad natal todavía telas de su época y lo que él hacía con este pequeño microscopio él se dedicó a limar las lentes a producirlas y con este pequeño microscopio él lo que veía era la calidad de los hilos entonces eso le permitía a él determinar que era suficientemente bueno la tela para hacer manteles y para hacer servilletas que ustedes no pueden imaginarse o sea las servilletas que ellos usaban eran casi como un mantel individual y entonces él perfecciona este microscopio que es el microscopio de libenhuk que da lugar al microscopio compuesto y actualmente lo que hacen es en esta pequeña ranurita que ahorita vamos a ver a qué semeja este ponen ustedes una gota del material que van a observar y se pone a la luz del sol porque pues no había luz artificial y ahí se puede observar casi igual si alguno de ustedes ha observado al microscopio óptico en los laboratorios se ve casi igualito nada más con la con la inconveniencia pues de andar así y si uno tiene pulso de maraquero pues está peor no la siguiente estos son escritos originales de libenhuk y él escribe un libro que se llama micropia este y describe por primera vez el 8 de septiembre de 1674 la presencia de animáculos en los charcos y este por ejemplo tenemos a un doctor que es el doctor marcelo silvabriano y al doctor rico que trabajan mucho con cladóceros y rotíferos pues estos animáculos que él describía son parte de esos órdenes que ahora estudian este ellos y bueno lo que dice aquí es de qué maravilla se está hecho el mundo dijo libenhuk cuando miró a través del espejo y con un ojo de linceus linceus es una pulga de agua que forma como una especie de conchita transparente y que se asemeja mucho a la lente que pulió este libenhuk para ver en su microscopio aquí les pongo, estoy muy orgullosa porque puedo yo decir que fui invitada a tomar clases en la academia de ciencias de londres y también en la universidad de oxford y entonces ya puedo decir de hecho cuando estaba entrando ya pise aquí los pináculos de la ciencia y ahorita les voy a decir por qué la siguiente por favor porque ustedes no pueden creer toda la historia científica que hay en europa en el curso que tomé allá en inglaterra era un curso para innovación tecnológica y producción científica y nos llevaron a visitar este museo pero por ejemplo había un compañero íbamos de varias partes de la república mexicana que les preguntaba así como si nada la cosa pues ¿cuántos premios nobeles tienen aquí en inglaterra? y la persona que nos estaba dando un curso lo volteó a ver y se consideró ¿de qué está hablando? porque pues no nos imaginamos que la historia científica data desde los 1300 en europa entonces preguntarles por los premios nobel es como banal para ellos y esta vitrina que yo les estoy mostrando tiene contenida toda la historia del microscopio y es fantástica y no crean que la tienen así como nosotros en el museo de antropología cuando estaba bonito que somos muy cuidadosos en museografía actualmente no sé cómo está pero yo lo visité hace no mucho y no está tan bonito pero hasta empolvada ¿no? la gaveta y aquí cuentan con todo, todo, todos los microscopios que se fabricaron hasta llegar al descubrimiento de la célula la siguiente bien y cuando se descubre la célula en 1838 y en 1839 Matías Skleiden y Theodor Schwann elaboran la teoría celular ellos observan en la parte de los vegetales que todos los vegetales están hechos de células y que todos los animales están hechos de células es lo que dice Schwann y lo que dice Skleiden es con referencia a las plantas hubo otros investigadores que contribuyeron a la síntesis de lo que es la teoría celular pero en síntesis dice la teoría celular que es la unidad fundamental, funcional, anatómica y evolutiva de todo ser vivo o sea para considerar a un ser vivo tiene que tener células si no hay células no hay ser vivo y ¿qué es un ser vivo? generalmente cuando empezamos a dar clases en prepa o las primeras clases de biología hacemos esta pregunta a nuestros estudiantes y entonces se ponen todos nerviosos no saben qué decir y la forma más fácil de sintetizar lo que es un ser vivo es describirlo de acuerdo a sus funciones es algo que nace, crece, se reproduce y muere y además evolución entonces es muy fácil de describirlo con esas características aunque si ustedes leen a profundidad los artículos científicos pues sigue habiendo como que mucho debate de cómo podemos definir a la vida ¿ok? la siguiente y bueno en 1926 por primera vez se publica este libro que se llama Cazadores de microbios de Paul Cruef que él sintetiza en mucho la historia de los microbios y qué tan importantes son los microbios si me regresas por favor a la diapositiva donde están los microscopios y ahorita vamos a ver otra al ladito o sea ustedes están viéndola aquí de este lado tienen otra gaveta igual con la historia de la penicilina porque a partir de que se descubre la penicilina se salvan muchas vidas ¿ok? entonces vamos a la siguiente donde estábamos la siguiente por favor y aquí tenemos también otra parte de este magnífico museo porque tiene varios pisos y en esos pisos se sintetizan no solamente la historia del microscopio sino toda la historia de las ciencias naturales en la parte de abajo casi en el sótano todos empolvados están los astrolabios, los telescopios o sea tienen tanto que no les da por ser presuntosos como nosotros ¿no? o sea que cuando ustedes hablan con un científico a veces es chocante yo soy es mi dos y yo soy es mi tres y todos se le quedan viendo y eso ¿qué verdad? mientras los demás viven los científicos parecemos ratas de laboratorio la siguiente bien lo más asombroso es que cuando se descubren todos estos animáculos las células, la vida, de qué está hecha la vida es una pregunta filosófica fundamental que toda persona se ha hecho cuando es niño si nos acordamos de nuestra infancia cuando empezamos a crecer empezamos a preguntar ya saben ¿no? como desde los tres años es la época de las preguntas ¿y esto por qué se mueve? ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué está acá? ¿y qué es eso que tienes mamá? ¿y qué es eso que tienes papá? ¿y qué es eso que traes abuelita? ya está la canción de Cricri del ropero ¿no? que está así toda la curiosidad de los niños porque siempre están preguntando y los científicos en cierta manera nunca perdemos la curiosidad de los niños somos muy curiosos y entonces aquí estamos citando a Darwin porque aunque él describe la teoría de la evolución en sus escritos del origen de las especies se encuentra muchas dudas acerca de lo que está él analizando de la vida y le escribe una carta a Joseph Dalton en donde él le dice algo así a menudo se dice que ahora están presentes todas las condiciones para la primera producción de un ser vivo lo que podría haber estado presente alguna vez pero sí y oh qué gran sí pudiéramos concebir en algún pequeño estanque cálido con todo el tiempo del tipo de amoniaco sales fosfóricas, luz, calor, electricidad presentes que un compuesto proteico se formó químicamente listo para sufrir cambios aún más complejos en el presente la materia sería devorada o absorbida instantáneamente lo que no habría sido el caso antes de que se formaran las criaturas vivientes fíjense bien lo que dice porque ahorita vamos a analizar a otro gran científico la siguiente aquí tenemos a Darwin la siguiente entonces no solamente dijo que nosotros evolucionamos de algo parecido a un primate primitivo sino que además ya se daba sus licencias para ver cómo se había originado la vida y entonces tenemos aquí a Alexander Oparin un científico ruso que en 1924 empieza a desarrollar la teoría sobre el origen de la vida y en 1936 publica su libro El origen de la vida tenemos vivo a un científico que ahora se anda peleando con la 4T que es Antonio Lascano fue mi maestro en algún curso y él fue alumno de ahorita vamos a ver otra científica muy importante y admira mucho a Oparin de hecho él escribe otro libro sobre el origen de la vida refiriéndose a este original de Oparin pero yo les recomiendo a todos no nos podemos ir de este mundo sin leer el libro original de Oparin que además es sintético totalmente sintético el libro del origen de las especies es una cosa muy gigantesca y además escrito en inglés inglés así como Shakespeare o sea y si ustedes lo logran leer completito sin aburrirse les voy a dar un aplauso porque es un es muy rebuscado al escribir este este Darwin sin embargo Oparin es muy sintético su librito es una cosita muy pequeña entonces vale la pena que lo busquen es bien barato yo creo que hasta hay de 15 pesos y es en serio entonces vale la pena leerlo completo la siguiente por favor qué es lo que dice Oparin que ahora le quitan méritos pero no se le quitan es la teoría más aceptada que hay acerca del origen de la vida él dice así como dice un poco la Biblia que en un principio en lugar de decir que Dios creó los cielos y la tierra él dice que en un principio cuando se crea nuestro planeta no hay atmósfera y hay una gran actividad volcánica y además no sólo eso como no hay atmósfera no sé si sepan que la atmósfera lo que hace es prevenir que muchos rayos que son muy dañidos como los de la luz ultravioleta pasen y entonces en un principio como no había esta atmósfera oxigénica que nos protege que le da su coloración azul a nuestro planeta al no haberla toda esta energía entraba y otra característica que tiene el planeta es un planeta fantástico tiene al mismo tiempo agua líquida sólida y gaseosa y los que les gusta un poco la química pero a las que les gusta y a los que les gusta más la cocina me van a entender la cocina es un laboratorio químico ¿en qué hacemos nuestra comida? ¿qué usamos para hacer la comida? aparte de la cebolla el ajo los vegetales y agua agua y el agua es muy importante porque el calor que es la energía a la hora que nosotros empezamos a calentar nuestros alimentos empiezan a descomponerse y a formar nuevas reacciones químicas que dan esos sabores y olores que ahorita por ejemplo que hace frío si entramos a una cocina donde están haciendo un ponche pues luego luego lo percibimos entonces un poquito así él menciona que hay una sopa primitiva allá en esos inicios de la tierra primitiva que millones de años más millones de años menos fue alrededor de hace 4.500 4.600 millones de años que se genera el planeta y se condensa con toda esta agua líquida sólida y gaseosa en una gran en un gran perol que es el planeta y entonces con toda esta energía todas las moléculas que probablemente venían del espacio tuvieron esto que decía Darwin la oportunidad de estarse combinando y al estarse combinando se generaron las moléculas que nos forman que son los carbohidratos los lípidos los ácidos nucleicos y las proteínas entonces la siguiente por favor en esta sopa primigenia o primitiva de hecho si ustedes buscan en Google googleen y ponen sopa primitiva y hasta le ponen una sopa Campbell's y luego la tierra primitiva porque es así o le ponen un plato de sopa y así con una cuchara saliendo las moléculas porque ese es el concepto entonces había rayos gamma rayos ultravioleta que llegaban a esos océanos incandescentes que además ahora dicen que en la parte más profunda del mar pues debe de haber turbas marinas las hay que generan otro tipo de vida en la ausencia de atmósfera gaseosa entonces dicen que por eso Paris no está bien pero no, la verdad es que es tan buena esta teoría que hasta la fecha no la han podido tirar la siguiente por favor bien y ahora vamos vamos a ir complementando cositas en la les decía que en la parte de abajo del museo de historia natural de la universidad de Oxford está toda la historia pues de lo que sería la astronomía si están telescopios astrolabios etcétera y esto que es lo que nos permitió hacer la siguiente por favor y esta es esta es les va a encantar ahí mismo donde están los microscopios todos arrumbados y del otro lado está la gaveta con los serían como los peroles de Alexander Fleming que fue el inventor de la penicilina este pues en el fondo arriba en la pared en la pared está este pizarrón del puño y letra de Einstein fue a dar una clase allá a la Universidad de Oxford se quitaron le quitaron el pizarrón y lo tienen ahí con la letra original están viendo la letra de Einstein la siguiente por favor bien para tratar de probar la teoría que propone Alexander Oparin pues lo que tenemos que hacer son experimentos en la ciencia siempre hay que hacer experimentos y en lugar de poner una olla para hacer tamales o pozole lo que él puso es un matraz al cual él estaba inyectando energía que simulaba esta energía de la luz ultravioleta los rayos gamas etcétera en agua y observó lo que sucedía simplemente ponía precursores moléculas más simples y esta persona es el experimento de Urey Miller Urey que es muy famoso en la ciencia pues lo que hizo fue lo siguiente la siguiente por favor fue este experimento muy importante porque está simulando el océano primitivo la atmósfera primitiva y como productos logró obtener aminoácidos que son sería imagínense ustedes como las piezas de un rompecabezas o como los lego que juegan nuestros niños entonces que ustedes van uniendo piezas y para que se formen las proteínas se necesitan unos pedacitos más chiquitos que se llaman aminoácidos también se lograron sintetizar aminoácidos carbohidratos bases nitrogenadas que serían las piezas que forman los ácidos nucleicos y pequeños ácidos nucleicos también lípidos entonces de manera abiótica él logra en su laboratorio generar este tipo de compuestos que actualmente todavía están ahí en el laboratorio que él trabajó y que creen que por ahí llegó un personaje muy importante que luego veremos que se llamaba Carl Sagan la siguiente por favor entonces aquí tenemos a Miller experimentando con su con su este aparato del experimento de Miller Uday la siguiente y aquí les presentamos bueno antes de seguir para que nos nos distraigamos de la vocecita de la maestra este podrías poner el primer video que es una joya corto y que se Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra, y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. ¿Qué hacemos cuando vemos algo que nadie ha visto antes? L-E-Y, L-E-I-U-V-E-N, se pronuncian con una B, HOOC, Leuvenhook. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos, realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hooke, en Inglaterra, escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leuvenhook hizo fue observar las cosas que HOOC había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que HOOC no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto, los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como mil veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leuvenhook las llamó en holandés deerkins. Y deerkins es el diminutivo de la palabra deer. Deer, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leuvenhook los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo. Y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo. El resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas. Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. Que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Todo organismo superior está cubierto por dentro y por fuera con bacterias. No estaríamos vivos si estos pequeños compañeros no trabajaran incansablemente para darnos genes y proteínas que nuestro genoma no codifica. Además, tienen todo tipo de conductas fabulosas. Vibrio harveyi es una bacteria marina. Parece una salchicha y es muy rápida. Vibrio significa vibrar. Y lo que es asombroso es que si no las observa agruparse todas las bacterias al unísono, comienzan a brillar en la oscuridad. Al estudiar este organismo bioluminescente, descubrimos que las bacterias se comunican con un lenguaje molecular. Pensábamos que las conductas sociales pertenecían a los organismos superiores. Ahora sabemos que las bacterias fueron quizás los primeros organismos de la Tierra en comunicarse por primera vez. Siempre estamos analizando un mundo desconocido. Y eso nos impulsa a lo que desconocemos y la idea de que el mundo debe ser más complejo de lo que sabemos ahora. Y eso es inspiración suficiente para hacer un experimento. ¿Puede imaginarse ser el primero en ver su esperma nadando? Sería aterrador, ¿no? El Howard Hughes es un instituto muy importante en la investigación médica. Vean las cosas tan hermosas que hace. Bueno, continuamos. Se explica mejor, ¿verdad?, lo del microscopio que conmigo. Si hay dudas, pueden irlas haciendo, no hay problema. Vamos a hablar de esta gran mujer. Es una científica que me tocó. A veces hay cosas muy afortunadas. O sea, tú vas a un congreso, hay miles de personas. Eres la mexicana que nadie conoce, que está muy interesada en que conozcan su trabajo, pero evidentemente hay muchos científicos muy importantes. Y en varias ocasiones me tocó verla en los congresos. Y era una mujer realmente muy modesta, se sentaba hasta atrás y siempre estaba a la expectativa. Y ahorita les voy a decir por qué. Ella es una mujer, una científica sumamente importante para la teoría de la evolución, porque propone la teoría de la endosimbiosis seriada. Ahorita vamos a ver un poquito qué es. Ella dice que, fíjense, lo publica en 1967 en la revista Journal of Theoretical Biology, que es una de las top de los tops. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues así como tenemos la revista Hola, que es el top para las familias así como muy pudientes, en ciencia lo máximo es una revista que se llama Nature y otra revista que se llama Science. Pero las revistas que se publican desde los 1600 son las de la Real Academia de Londres y esta revista del Journal of Theoretical Biology forma parte de esa serie. Entonces, ella lo que dice es que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Si se acuerdan, si sintetizamos un poco lo que dice Darwin, es en el origen de las especies, él dice que las especies más aptas son las que sobreviven y muchos científicos erróneamente la han traducido como la sobrevivencia del más fuerte. Sin embargo, ella propone algo muy loco para todos los darwinistas tradicionales. ¿Cómo que eso de que vamos a cooperar? Y además, propone algo que acabamos de ver en el video que se empieza a aceptar. Ella básicamente lo que dice es, todos los organismos, incluido el ser humano, somos una especie de comunidad microbiana ambulante. Y eso, para la gente científica, para los científicos darwinistas de cepa pura, es muy choqueante, nunca les gustó. ¿Sí? Entonces, esta teoría es sumamente innovadora y todavía a la fecha, a pesar de que se empiezan a aceptar muchas cosas, primero, tiene dos cosas en su contra. Ella dice que la unión hace la fuerza y pues eso no cae muy bien, lo estamos experimentando. Y también dice que los microorganismos son muy importantes, lo cual es lógico si se generaron, fíjense, les estaba mencionando que se calcula más o menos que hace 4.600 millones de años se genera el planeta Tierra. Y luego pasan mil millones de años, aproximadamente hace 3.600 millones de años, se generan las primeras células bacterianas en la Tierra. Y estas células bacterianas tienen desde hace 3.600 millones de años hasta la fecha evolucionando. Quiere decir que cuando se acabe el planeta, que ojalá no suceda, pero sí lo estamos haciendo nosotros. De hecho, les invito a ver una película que está preciosa, que a lo mejor ya la vieron, es de Disney, que se llama Wall-E, que habla precisamente sobre la destrucción de nuestro planeta y luego como no nos vamos a conquistar otro, porque van a ver que no solamente es película, lo vamos a ver que ya lo están haciendo. Entonces, ella propone que estos microorganismos que han estado viviendo durante miles de millones de años en el planeta, pues han tenido oportunidad de explorar una serie de metabolismo, de maneras de sobrevivir, que bueno, se asocian y forman células más complejas. Esto no les cayó muy bien a muchos científicos. Y ella propone su teoría en 1967. La siguiente, por favor. Ahora, lo que acabamos de oír en el video que les acabo de pasar, que además, como ustedes pueden ver, es hecho para niños. Nosotros sabemos, por ejemplo, esta es la flora bacteriana del aparato digestivo y ahora le llamamos que es nuestro segundo cerebro. Entonces, se sabe que los microorganismos se encuentran, y eso también es choqueante, en todo el cuerpo, porque antes se consideraba que solamente estaban en el aparato digestivo y que servían para hacer bien la digestión. Ahora se sabe que inclusive regulan nuestras emociones, porque están regulando sustancias tan importantes como hormonas, como la serotonina, como la dopamina, que o nos causa felicidad o nos causa depresión, su presencia o ausencia. Entonces, esto corrobora la teoría que ella propone, la teoría de la endosimbiosis y aquello de que éramos como una especie de colonias ambulantes de microorganismos. La siguiente, por favor. Ahora se sabe que todo nuestro organismo está poblado de bacterias buenas que mantienen a raya a las bacterias que nos causan enfermedad y cuando hay un desequilibrio en estas poblaciones bacterianas es cuando nosotros nos enfermamos. Le comentaba al maestro Arturo Silva hace ratito que inclusive se ha descubierto, y eso es a nuestro favor, se ha descubierto que la flora bacteriana puede regular que estemos gorditos. Entonces, ahora podemos decir, no es que yo coma mucho y que esté gordita, sino que mis bacterias me provocan obesidad. La siguiente, por favor. Y aquí la tenemos de jovencita. ¿A quién reconocen? ¿Quién es el chico? Carl Sagan. Fíjense, Carl Sagan era un pillín. Yo, por más que lo veo y lo veo, digo, ¿cómo les parecía guapo? Porque les parecía muy guapo a las chicas. Y él conoce, ella se llamaba Lynn Alexander, conoce a Lynn Alexander cuando ella tenía 16 añitos. y ella estaba precisamente en el laboratorio de Miller, de ese del experimento de Miller-Urey. Ella era alumna de Miller. Entonces, ahí la conoce, le echó el ojo, yo creo, y a los 19 años de ella, y creo que 22 de él, se casan. Fueron esposos. La siguiente. Ahí la tenemos, trabajando muy arduamente en el laboratorio, pues lo que ya le llevaría a proponer su teoría. La siguiente, por favor. Y bueno, fíjense, cuando las mentes brillantes se juntan, ella se separó de Carl Sagan porque sí, ocurre lo que siempre ocurre. No es que todos los hombres hagan lo mismo, pero casi siempre era muy ojo alegre Carl Sagan. Y además decía ella que era como muy pagado de sí mismo. Entonces, si ella tenía mucho trabajo que hacer y pues él era ojo alegre y aparte un poquito soberbio, pues entonces ella no aguantó. Pero tuvieron dos hijos, de hecho, Dorion Sagan ha publicado, bueno, publicaba con esta Lynn Margulis varias cosas. Ella se casa después con otros científicos que se apellidaba Margulis y de ahí el Margulis. Entonces, Carl Sagan es bien interesante y aquí les va a gustar a todos. Él no estudió biología, Lynn Margulis. Él estudió algo así como historia del arte y las ciencias. Y él mismo decía que era una carrera que servía para nada, porque exploraban de todo un poco. Pero no es cierto, la verdad es que era una persona, todo el mundo dice que era una persona sumamente brillante y que esta exploración que él tuvo de la ciencia y el arte le permitió llegar a donde llegó. Todo mundo piensa que él era un excelente divulgador de la ciencia, pero también era un buen científico. Después hace una maestría en astronomía y también un doctorado. Entonces, imagínense, o sea, estudiar algo así como filosofía y letras y luego métete a estudiar astronomía. O sea, no cualquiera. La siguiente. Bien, vamos a revisar un video casi al final que le da el nombre a este libro que se llama Polvo de Estrellas. Porque Carl Sagan llega, les digo que llega ahí al laboratorio de Miller-Urey y entonces él parece ser que tenía una mente muy ágil para teorizar. Entonces, platicaba con muchos científicos de la época. No sé si les pasa, por ejemplo, a mí me asombra mucho la época que vivieron Frida Kahlo, Diego Rivera y en España Salvador Dalí. Ay, se me fue ahorita el poeta. Federico García Lorca y el cineasta Luis Buñuel, porque eran de la misma generación del 24 y de Medios Varo, que después se viene para acá con nosotros. Entonces, a mí me asombra mucho esa época de efervescencia porque fue una época de efervescencia cultural en todo el mundo y principalmente lo vemos en México. O sea, de veras que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos y creérnoslas. Porque imagínense en México esa efervescencia cultural y artística en ese momento y ser muy reconocida por la contraparte europea, porque no solamente era España, era toda Europa. Y muchos europeos, como era la época de la guerra, se vienen y se refugian en América, pero muchos de ellos se refugian en México. Por ejemplo, la obra principal de Remedios Varo la hizo aquí en México. Entonces, pues esta época a la que me remito, porque yo cuando leo acerca de esa época me vuelvo muy emocionada, descubro nuevas cosas. Pero cuando ustedes leen esta época de los 50, 60 en ciencia, están viendo una época de efervescencia total. André Breton también. Así es. Y de hecho, de hecho Dalí cuando llega a México no lo tolera, porque él dice que es el país más surrealista del mundo y cómo va a competir con él, ¿no? Porque también era un poquito pagado de sí mismo Dalí, aunque lo quiero mucho y me gusta muchísimo Salvador Dalí. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y vean aquí las fechas. 1668, tenemos aquí a un superstar, así como el microscopio de Hooke, tenemos su contraparte para ver lo macro, que es el telescopio de Newton. Newton mejora el telescopio y la capacidad de sus lentes para observar así el espacio y gracias a él, la siguiente, por favor, los microscopios gigantescos que ahora tenemos que complementan las observaciones astronómicas se generan. Todos estos microscopios tienen como base la óptica de Newton. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien. En uno de los videos que... Ustedes han de disculpar cuando me decidí a ser divulgadora científica, pues uno agarra estas cosas y le da miedo y entonces se le lengua la clava. Uno cree que cuando lee es muy fácil o cuando te pones ante una cámara a grabarte a ti misma, pues, ¿qué? Estoy solita. No importa. No, es horrible. Pero bueno. En uno de los primeros videos que hice, que los voy a invitar a que acudan a mi canal y sean mis jueces, empiezo diciendo algo así como que cuando uno mira al cielo y ve las estrellas, siempre se pregunta, también lo hicieron las culturas prehispánicas, siempre se pregunta ¿qué hay más allá? Y en base a eso se han inventado un montón de explicaciones míticas, literarias y científicas. Entonces, estamos viendo una visión de la Vía Láctea, que es donde está nuestro planeta. ¿Sí? La siguiente. Y bueno, para poder observar la parte que decía este Oparin, de cómo se generó el universo y cómo se generaron todas esas moléculas que dieron origen a la vida en el planeta Tierra, pues la contraparte es observar el universo. y Carl Sagan y Lynn Margulis fueron asesores de la NASA, por desgracia los dos ya morían. Carl Sagan estaba convencido, o sea, si ustedes son como yo, tan jovencitos, salvo unas honrosas excepciones, pero si vieron la serie original de Cosmos, que es la buena, la buena, buena, porque la otra así como que hasta aburrida estaba, la de su alumno, la serie original de Cosmos está basada en todas las teorías que manejaba Carl Sagan. En los setentas, Carl Sagan apostaba porque el universo es tan vasto que muy probablemente, que si hacemos algunas ecuaciones matemáticas, pues él era astrónomo, vamos a encontrar vida, pero así en todas partes. Y entonces a eso apostaban los científicos de esa época, entonces salieron a buscar vida, tan salieron a buscar vida, que se basaron en estas tecnologías que vamos a ir viendo. Ahorita vamos a ir cerrando cosas, quédense ahí con que salieron a buscar vida, y ahorita cerramos con cosas. Pero fíjense, esta carrera espacial, que ahora se ha puesto de nuevo de moda, empieza desde 1930, con los cohetes alemanes, y no era una investigación muy altruista, era para darle a la torre a los enemigos. ¿Sí? La siguiente. Este es un cohete alemán muy, muy, muy importante, que sí los finteó a los aliados, finteó a los enemigos, porque sí les daba en la torre, que es el cohete alemán B2, que en su época fue de los más avanzados. La siguiente, por favor. Y bueno, en contraparte, por ejemplo, otros países como la URSS, se tardaron un poquito más, porque entonces era la Unión de Repúblicas Soviéticas. En 1940, Sergey Korolev, pues lanza uno de los primeros cohetes que pusieron los primeros satélites en el espacio. La siguiente. Y bueno, él propuso muchas variantes de cohetes para hacer este tipo de funciones. La siguiente, por favor. Y bueno, en 1953, lanzan a los primeros astronautas, a Yuri Garagarin, y aquí es un monumento que está allá en Rusia, alguna vez iré, porque nunca he ido hasta allá, pero sí me gustaría ir. Y pues es un monumento a él. La siguiente, por favor. Y en octubre de 1957, lanzan el primer satélite especial, que es el Sputnik 1, con el fin de obtener información acerca de las condiciones meteorológicas, la superficie del planeta, etcétera, etcétera. Y esto permite, pues, conocer mucho más a nuestro planeta como tal. La siguiente, por favor. Pero en esta carrera también se embarcan los americanos, ya saben, ellos siempre tienen que estar primero, porque pues también tienen mucho dinero. Y Gogart, en 1926, diseña este cohete con combustible líquido, para que pueda volar. La siguiente, por favor. El 3 de noviembre de 1959, lanzan los rusos a Laika, que fue muy triste la historia de Laika. Y además me recuerda mucho a una perrita corriente que yo tengo, se parece mucho. Era también una perrita de la calle, la agarran y la empiezan a preparar para lanzarla por primera vez alrededor del planeta, pero no calcularon, primero, que las cápsulas no podían regresar, segundo, la temperatura. No tenía un sistema de enfriamiento. Entonces, no es un misterio, aparentemente murió trostizada. La siguiente, por favor. Pero bueno, mejoran sus técnicas y el 19 de agosto de 1960, lanzan a Velka y a Estrelka, que son otros dos perritos, y ellas sí retornaron, ellas sí retornaron a la Tierra. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos en el Soyuz 1, Yuri Gagarin, el 27 de abril de 1967, vuela alrededor de la Tierra. La siguiente, por favor. Y en 1956, fíjense bien, este señor, Werner Von Braun, y su equipo lanzan el primer satélite de Estados Unidos, en 1961 y preparan el primer lanzamiento de astronautas. Si nos regresamos a los cohetes alemanes, estos señores huyeron de Alemania y los contratan los estadounidenses e inician y mejoran su carrera espacial. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos uno de, no solamente el Challenger fue un accidente lamentable, sino el primer lanzamiento de personas que intentó hacer Estados Unidos, el 27 de enero de 1967, los astronautas se suben a la nave, la tripulación a las 13 horas a borda para el ensayo, era un ensayo, a las 18.45 hay un cortocircuito que provoca fuego a bordo, el oxígeno se consume en 17 segundos, ellos no pueden abrir la escotilla, que en condiciones normales requiere 90 segundos y mueren por asfixia, son las primeras víctimas de la carrera espacial, después de la ICA, las primeras víctimas humanas. La siguiente, por favor. Bueno, pero finalmente el hombre logra llegar a la luna, que ahora los, ¿cómo se llaman? Los conspiracionistas dicen que no, que fue un montaje. Pero bueno, los que éramos niños en ese entonces, aunque sean muy pequeños o más grandecitos, si le creíamos, y hasta andábamos ahí moviendo las antenas para que pudiéramos enfocar el vuelo a la luna. La siguiente, por favor. Bien. El 16 de julio de 1969, fíjense, yo tenía cuatro años, este, y si me acuerdo, era súper, súper famoso, y todos jugábamos a que éramos astronautas, y todos veíamos viajes a las estrellas, y todos estos programas que, con el robotito este, que estaba muy bonito. Que además los programas nos llegaban como diez años después, ¿a poco no? ¿Sí? Y las películas como cinco años después. Entonces, nosotros andábamos a la moda cuando ya en Estados Unidos ya era historia pasada. La siguiente, por favor. Fíjense bien cómo han avanzado las cosas. Este es el Voyager 1. El 5 de septiembre de 1977, se lanza esta sonda espacial, con el fin de explorar el universo, y ella ya se perdió en el universo. La siguiente, por favor. El 19 de febrero de 1986, hasta el año de 1996, lo que tuvimos orbitando alrededor de nuestro planeta, fue la estación Mir rusa. ¿Sí? Y creo que me... A ver, déjame ver si en la siguiente veo lo que quiero ver. Aquí está. En el Voyager, este Carl Sagan diseña este disco de oro. Fueron Voyager 1 y Voyager 2. Y lo que hace es, en este disco que es un compact disc, algo así parecido, va toda la información de la literatura, la música desde Bach hasta Chuck Berry, ¿sí? Para que si había vida... De veras que estaban muy convencidos de que si había vida inteligente, iban a encontrarla, y entonces iban a decir, ay, mira lo que hacen estos changuitos, que quién sabe dónde están, ¿no? Entonces, él diseña estos discos de oro que se van en estos Voyager, con toda la historia del planeta Tierra, en un idioma simple, para que cualquiera con vida inteligente que lo encuentre, sepa de nuestra existencia aquí en el planeta. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos a Carl Sagan en una de sus conferencias, pues precisamente, en la NASA, precisamente hablando de este viaje del Voyager. La siguiente, por favor. Este Voyager 1 fue la primera sonda en proporcionar imágenes detalladas de Júpiter y Saturno. De hecho, publica él muchos artículos referente a cómo sería la atmósfera de estos planetas. Lleva los discos de oro de The Sons of the Earth, un disco de gramófono que contiene los sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y cultura en la Tierra. Carl Sagan dirige el equipo y nombra a una de sus obras un punto azul pálido en honor de una foto. Ahorita les escribo cómo lo hizo. Y se diseñó con el objetivo de dar a conocer la existencia de la civilización de la Tierra a alguna posible civilización extraterrestre. La siguiente, por favor. En 24 de abril de 1990, se lanza este telescopio. Todas las imágenes que encontramos en la NASA sobre nuestro planeta azul y cómo se ve de bonito y sobre las galaxias, las ha tomado el Hubble y que todavía está en órbita, pero se lanzó el 24 de abril de 1990. La siguiente, por favor. La Estación Espacial Internacional sustituye a la Estación Espacial Mir, porque una vez que se deshace la Unión Soviética, se caía a pedazos la Estación Espacial Mir y aunque algunos de los viajes de los Apolos siguientes les llevaban suministros, pues finalmente ya sucumbió porque no había presupuesto para ella y entonces se unen las sociedades espaciales canadienses, estadounidenses, la NASA, la Europea y los japoneses para lanzar esta Estación Espacial Internacional que está en órbita a partir del año 2000. Entonces, ahí está tomando datos y es bien interesante. Miren, por ejemplo, les lanzaron la aburridora y que estudió biología y que luego biología celular y maestría, doctorado, pues doctorado, que tanto estudia biología celular. Pues a mí me emocionaron mucho de las primeras imágenes que se hicieron en la Estación Espacial porque se llevaron células, células humanas y entonces con la finalidad de cultivarlas allá en la Estación Espacial y ver si había cambios porque están sin gravedad, ¿verdad? Y entonces hay unas imágenes bellísimas sobre una cosa que yo estudio que es el esqueleto de las células que se llama citoesqueleto y que sí se ven cambios y que se tomaron ahí en la Estación Espacial. Ahorita les digo para qué es eso si no hay tanta bondad porque se invierten millones de dólares y euros en esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y además, para complementar el conocimiento que tenemos de Marte, que es un planeta y ahorita les voy a decir porque lo exploran tanto, también Venus, pero luego se decepcionaron un poco de Venus, se han lanzado estos robotitos que se llaman rovers y estos rovers pues son de muchísima alta tecnología y ellos, cada uno de ellos es un pequeño laboratorio que lo que hace es censar si hay vida en otros planetas. De hecho, la última generación que tenemos ahorita, ay, creo que me falta uno, Perseverance, bueno, la última generación que tenemos del Perseverance, lo que ha detectado es precisamente que sí hubo agua en Marte y que hubo agua en Marte miles de años antes, millones de años antes, porque ahí sí habrá niveles de millones, que se consolidara el planeta Tierra y que además era muy parecido al planeta Tierra que había agua líquida y gaseosa, no saben si sólida, pero líquida y gaseosa, sí, entonces hubo la oportunidad de que sucediera lo mismo que Oparin propone para la Tierra. La siguiente, por favor. Ay, esto es una maravilla, es el telescopio James Webb que se acaba de lanzar, o sea, este año anda por allá, ya orbitando alrededor de la Tierra y tiene una tecnología mucho mayor. En el caso del telescopio Hubble, yo siempre le digo microscopio, pero son defectos de acá, de la formación de uno, pero es el telescopio. Este, la diferencia es que en el caso del Hubble tomaba imágenes en luz ultravioleta, este telescopio usa este infrarrojo cercano y lejano y entonces aparentemente, es como cuando nosotros vemos al microscopio cuando mejoramos la óptica de los microscopios se obtienen mejores imágenes y el James Webb está obteniendo mejores imágenes que el Hubble, pero el Hubble sigue obteniendo imágenes. La siguiente, por favor. Aquí está cuando estaban armándolo al Hubble, al web, al James Webb. La siguiente, por favor. Y el 22 de noviembre de 2022, o sea, apenas, menos, menos de un mes, se lanza un viaje espacial que le quiere competir a los chinos. Los chinos, que tienen un montón de dinero y que ahora serían el equivalente a los rusos de antes, los de la URSS, le quieren hacer la competencia a Estados Unidos. de hecho, estaba participando fuertemente en este proyecto Artemis 1, también los rusos, pero pues luego se inclinaron más por hacerle la guerra a Ucrania y se bajaron de esta carrera espacial. Pero ahorita Artemis está siendo financiado por la Asociación Espacial Canadiense, Estadounidense, Japonesa y Europea para lo siguiente. La siguiente, por favor. Fue lanzada el 22 de noviembre y lo que llevaba en su interior era al Orión. El Orión es una cápsula no tripulada que tiene como finalidad lo siguiente, conquistar la luna porque los chinos ya tienen base en la luna y hacer una base en la luna para que después podamos, usted, yo, nosotros, irnos al espacio en viajes turísticos. Entonces, esa es la tirada. Y, evidentemente, ahorita, pues no podemos, porque no somos Elon Musk, pero se supone, fíjense, les voy a sintetizar una historia. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bajo mi custodia, que no es mío, es para dar servicio a toda la universidad, hay un microscopio que se llama Confocal y ese microscopio Confocal le da servicio a toda la universidad y a quien quiera de la región, porque funciona bien y, por ejemplo, tenemos usuarios de San Luis Potosí. Decían en Zacatecas que tenían uno, pero no le dan servicio a la región, entonces nosotros sí. Y les voy a comentar un poquito sintetizada la historia de ese microscopio. Cuando los microscopios Confocales empezaban, más o menos necesitaban, yo creo que una superficie, pues un poquito más de la mitad de esta sala y que tendría que estar muy controlada la temperatura, porque se usan láseres y se calentaba mucho el microscopio. El costo de esos microscopios Confocales era como de unos 20 a 30 millones de pesos para poder usarlos. Entonces, la UNAM sí tenía su microscopio Confocal, luego el Simvestar tenía su microscopio Confocal, pero ¿qué creen? que ahora se han ido haciendo más compactos. Entonces, nuestro microscopio Confocal costó 3 millones de pesos y está en un aula que es el equivalente a un cubículo medianito de un profesor de la UA. ¿Sí? O sea, para que vean la historia. Entonces, de ser un microscopio costosísimo, ahora es mucho más barato, digo, no es gratis, pero pues, lo hace cada vez más cercano a las personas que tienen menos presupuesto. Entonces, yo me imagino que así va a suceder. ¿Sí? Entonces, lo lanzaron el 22 de noviembre, dejaron allí a Orión en órbita y Orión regresó este 11 de diciembre a Florida. ¿Sí? ¿Qué es la cosa? ¿Se acuerdan que las cápsulas iban y se quedaban? Y luego, bueno, sí, con el Apolo regresaban, ahora lo que quieren es que vayan y venga y se usen muchas veces, porque los Apolos y demás van una vez y ya, nunca más se vuelven a usar. ¿Sí? Ajá. Entonces, esa es la idea. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, su objetivo es, así como decía Pinky Cerebro, conquistar el mundo, aquí es conquistar la luna y es para que a partir de allí nos vayamos básicamente a viajar, a Marte, a Júpiter, ¿qué les gusta? Ustedes piden, ellos lo van a inventar. ¿Sí? Entonces, esa es la idea con este proyecto Artemis 1. Sí, la luna y más allá, el universo total. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la nave espacial Orion, acoplada a la parte superior del módulo de lanzamiento de Artemis 1. Tiene un sistema de escape de emergencia, el sistema de escape de emergencia situado en una torre encima del módulo de la tripulación, puede ser activado en cuestión de milisegundos para impulsar el vehículo como un lugar seguro. De hecho, este proyecto tiene desde 2016 y hasta apenas ahora se puso en órbita. La siguiente, por favor. Este es Orion, que es el que acaba de regresar este 11 de diciembre y la idea es que se pueda viajar pues cómodamente al espacio. La siguiente, por favor. y entonces pues tiene una propulsión que ahora se está proponiendo que se cambie a energía nuclear para que pueda ser más eficiente. La siguiente, por favor. Esa, a ver, si pones la anterior, esa es la agencia espacial europea. ¿Sí? La siguiente, por favor. Este, pues el lanzamiento fue desde el Centro Espacial Kennedy. Este, estaba dando vueltas Orion alrededor de la Tierra. Es un sistema de inyección traslunar, propulsión en reserva para la separación entre el lanzador y la nave espacial. Y bueno, todo esto fue, es la ruta que siguió para dejarlo en órbita a Orion en la Luna. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, la idea es que, pues, cada vez se hagan más eficientes estas cápsulas, vayan y vengan así como un Uber. Entonces, en lugar de irnos aquí a Plaza Patria, pues nos iríamos a la Luna. ¿Ok? La siguiente, por favor. El 11 de diciembre de 2022, Orion regresa a la Tierra y fue una noticia mundial. Digo, luego aquí nos distraemos con las mañaneras, pero hay cosas más importantes. La siguiente, por favor. Y vean lo que proponen los multimillonarios, los millonarios en sales. Ellos son los que están lanzando esto. Entonces, Jeff Bezos, fundador de Amazon, el 20 de julio de 2021, viaja a hacer un viaje transorbital alrededor de la Tierra, voló hasta el límite del espacio exterior, experimentando momentos de ingravidez a 107 kilómetros, 10 minutos, 10 segundos y 4 milisegundos de ingravidez. Bueno, no es cierto, 4 segundos, 4 minutos de ingravidez. Es lo que experimentó y no me acuerdo cuántos millones de dólares gastó. ¿Sí? Luego, el 7 de junio de 2021, Richard Branson, el dueño de Virgin Galactic, este es el dueño de Amazon, este es el de Virgin Galactic, logró lo mismo a 86 kilómetros de altitud en su nave espacial, iniciando la era del turismo espacial y ya iba a acompañar, ya iba con otras tres personas. El 15 de septiembre de 2021, Inspiration Form, el primer vuelo orbital con civiles a bordo de la cápsula Dragon, supera la Estación Espacial Internacional y pasan tres días en órbita de la Tierra y además, lo que proponen es que se use para fabricar fibra óptica en el espacio con mayor eficiencia y mayor calidad para todos los sistemas de comunicación que tenemos en el planeta. Entonces, eso es lo que están proponiendo, o sea, que la carrera espacial no solamente sea turística, sino que podamos explotar los recursos de otros planetas. ¿Sí? ¿Ya ven cómo somos? No podemos ver nada porque ya no los queremos apropiar. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces, Elon Musk es uno de los que está financiando Artemis I, porque le interesa mucho invertir, él no ve, no da pasos sin guarache, ¿no? Entonces, da toda la ayuda posible a la NASA, también a las agencias espaciales, porque estuvieron afectadas porque se fue Rusia, porque se fue a hacer su guerra a Ucrania, y la asociación espacial europea, ha estado buscando también formas de ser independiente de todas las demás, por ejemplo, tienen un Roscosmos y también un SpaceX, porque SpaceX es de Elon Musk, y a finales de 2023, es cuando se planea que tenga lugar el primer lanzamiento de esta nave europea, que se llama Ariane 6, porque ya tienen un Ariane 5. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, este es mi canal, los invito a meterse, si ustedes ponen en el buscador de YouTube, Ciencia con Alma, me pueden encontrar, les juro que he ido superándome, lo que me gusta es que tengo una audiencia mejor que un congreso, porque en un congreso se juntan como 100 personas, yo tengo, no muchos, porque los que tienen suscriptores tienen millones, no 100 mil, yo todavía no llego a mil, tengo 634, pero muy interactivos, tengo personas de España, de Argentina, de Colombia, de México, de diferentes estados de México, y ellos me dan las sugerencias de los temas, por ejemplo, me sugirieron esta semana que hablara del ajolote, y no saben lo que he descubierto del ajolote, que está super padre, y pues, ellos me dan muchas sugerencias, entonces ustedes van a ver que muchos de mis videos, inclusive les respondo cosas a mi audiencia, que de repente tiene dudas, porque por ejemplo, una persona de Acapulco, se llama Javier de Collantes, me decía, no, es que yo no conozco los ajolotes, y aquí en Guerrero no hay, y entonces, ya me fui a buscar y dije, no, si hay en Guerrero, está reportado que si hay, y ya le dije la especie. Entonces, es como que, fíjense, yo vengo de una extracción, realmente muy pobre, mi madre en paz descanse, porque mi papá, también lo cuento ahí, mi papá cuando yo tenía tres años, se fue por cigarros y nunca volvió, entonces, mi mamá se hizo cargo de nosotros, cuando yo tenía tres años, ellos habían fundado una farmacia, yo creo que por eso estudié biología, porque yo veía hacer a mi mamá ungüentos, cremas, col, no sé qué, y a mí me ha llamado mucho la atención, este, y, es muy interesante, porque, yo para estudiar, mi familia materna, es del estado de Guerrero, de la tierra caliente, se llama, de la Sierra Madre Occidental, que era en una situación de pobreza extrema, extrema, mi mamá se viene oyendo de eso, de la pobreza extrema, de ver cómo tenían a sus bebés, de sus hermanas, en pobreza extrema, entonces, ella se viene oyendo, estudia, eh, hizo la normal de maestro, será maestra, y ella, este, pues no tenía dinero, entonces, nos regalaba libros, en lugar de muñecas, y a mí me encantaba, porque hay unas cosas muy bonitas, que sacaba la SEP, de, de compendios de cuentos, eh, pero bueno, esa es otra historia, pero a lo que voy es que, lo que ven aquí, y lo que ven que me fui a Oxford, y que me fui a Francia, y que me fui a Canadá, no se hubiera logrado, si no es por las becas, desde niña, yo tenía becas, de la primaria, en la secundaria, en la profesional, en la maestría, en el doctorado, en el postdoctorado, solamente una vez, me quedé sin beca, porque, hay secretarias malvadas, yo fui a tramitar mi beca, y la otra me dijo, no, y por qué no, porque te falta lo que, así como, en los programas de cuentos, así de cómics, que se pone como loca, y ese año, me quitaron la beca, pero, toda la vida, yo estuve estudiando con becas, entonces, una manera, de retribuir, todo lo que hizo por mí, el pueblo de México, pues es, brindándoles, un poco de conocimiento, del que yo tengo, y en los congresos, de mi área, pues nomás, nos vemos los cuates, los que sabemos del área, pero aquí, hay amas de casa, hay, este, obreros, hay campesinos, que les gusta, y entonces, a mí me gusta que les guste, entonces, los invito, la siguiente, por favor, o sea que, me he tenido que bajar de, de mi nube, antes de decirles gracias, si volvemos a poner a Carl Sagan, por favor, vamos a hablar un poco, de este hombre, que bueno, que bueno que no era mi papá, que bueno que no era mi novio, porque si me hubiera dado coraje, que fuera ojo alegre, pero era una, era un gran científico, y cuando, se va el Voyager, él le pide a la NASA, que haga cambios en el Voyager, para cuando ellos calculen, que sale de nuestro sistema solar, volteen la cámara, y enfoquen al planeta, y cuando voltean la cámara, y enfocan al planeta, nuestro planeta tierra, se ve, como una pequeña, mota de polvo, en un rayo, de luz solar, y de ahí, viene, ese libro, que se llama, Polvo de Estrellas, si, porque también él, si ustedes vieron el programa, de Carl Sagan, cuando habla de la evolución, él dice que somos, la conjunción, del polvo de estrellas, yéndose a esta historia, de opar, y demás. Entonces, lo que tenemos, ahorita, es un video, que me volé, que no es original, que tiene, pues por eso, muchos defectos, pero si es con la voz original, de Carl Sagan, y me gustaría, que lo escuchen, porque es su voz original, y traten de leerlo, en esta pantalla, dividida, porque lo que dice, es una joya. o uta, en esta situación, es, es, la ciudad, les os, ¡Suscríbete! Every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the moat of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet, our planet, is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. To me, it turns out to me, it turns out to me. To me, it turns out to me that there is not to be intended to have life, So, as we want to see the intelligence and talk with us and understand a song of Bach and Chuck Berry, we still don't know. So, it is our only planet, and as Carl Sagan says, it is our responsibility that to continue to change and that it doesn't turn into the planet of what it is. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y si tienen preguntas, con mucho gusto se las contesto. Gracias. Se tienen que ir a la NASA, o sea, es como una especie de concurso de gente muy preparada y ellos se van a preparar a la NASA. ¿Dónde lo colocamos? Ah, es que esa es otra cosa, es que Steve Hawkins es un físico y él es un físico que, si hablamos por ejemplo de agujeros negros, porque yo le digo hoyos, pero son agujeros negros, mucho de las teorías que él estableció explican esto, pero esa es otra historia, si necesitamos ver otro tipo de cosas más físicas, físicas de física. Me encantó la naturalidad de ver cómo va sucediendo esto y me encanta cómo cierra con Carl Sagan esa unión de ciencia y humanismo. Ojalá que no lo perdamos, porque como decía él, pues aquí vamos a seguir y sería bueno que siguiéramos por las buenas, tratando de crear algo para vivir mejor. Ojalá que las generaciones que viven y que vienen, pues sigan haciendo esa conjunción, porque a veces como que nos quedamos con la idea de que se van más por el aspecto de la ciencia pura, sin tratar de hacer que la gente entienda que eso no nos hace mejores, nos da recursos que deberíamos poner en bien de los demás, y al contrario, lo hacemos para presumir y seguimos teniendo pues esas polaridades tan tremendas, que aparte pues se aprovechan de politizarlas y nos dan en la torre, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Doctora Lidia, me queda uno mudo ante la gran cantidad de información que nos das y que es difícil darle seguimiento. Quiero hacerte una pregunta en relación a algo que intuyo, pero seguramente tú tienes datos más precisos. En esta carrera espacial, he sabido que México participa con algunos programas, elaborando algunas cosas en Querétaro y no me acuerdo en qué otro sitio. ¿Cómo se involucra? ¿Cuál es su contribución? Si es que tenemos realmente algo ahí. Pues mira, yo creo que es a nivel de chips y esas cosas, no creo que vayamos más allá, porque por desgracia actualmente nuestro gobierno no está invirtiendo en nada, ¿no? O sea, si no invierte en salud, pues menos en educación. Y además, ahorita, pues para que nos eduquemos, los científicos somos los enemigos públicos número uno de este gobierno. Entonces, no está habiendo recursos. Eso es uno. Yo creo, respondiéndole, que hay que tener un voto de confianza para los jóvenes. En estos chats que se ponen en el YouTube, alguien me decía, es que los jóvenes de ahora ya no hacen nada. Y yo sí le contesté, eso decían de nosotros. O sea, cuando nosotros éramos jóvenes decían lo mismo, que servíamos para nada y para lo mismo. Y yo creo que los jóvenes son el futuro. Y en esta universidad, fíjense que ahora sí les voy a dar la contraparte de lo que yo viví en el Politécnico y en la UNAM, porque trabajé en la UNAM, estudié también en la UNAM, pero casi toda mi vida científica la hice en el Politécnico. Cuando yo llegué aquí, decían, plantea un proyecto original y que resuelva problemas de interés nacional. Y fíjense que la Universidad Autónoma de Aguascalientes eso hace. A nivel de su ciencia básica y aplicada, tiene muchas publicaciones de todos los compañeros, no estoy hablando solo de mí, que están siendo citadas porque hay para remediar suelo contaminado, para remediar agua contaminada, para solucionar problemas de biodiversidad, que aunque aquí aparentemente no tenemos muchas, sí hay muchas. Entonces, sí creo que a lo mejor lo que nos falta es un poquito más acercar a los muchachos, a la sociedad, para que ustedes, que contribuyen con sus impuestos para sus becas, sepan lo que están haciendo. Porque sí, sí es cierto, nos quedamos acá y lo que necesitamos es que ustedes conozcan lo que hacemos. Una cosa muy grave que ocurre en el país es que, así como nuestro gobierno actual no tiene fe en nosotros, los empresarios mexicanos no tienen fe en la ciencia mexicana. Entonces, aunque uno quiera hacer la conexión, cuando ya tiene algún conocimiento que puede ser aplicable y que pueda ser difundido a nivel social, esa vía no existe porque ellos no confían en nosotros. Entonces, ellos buscan las ganancias inmediatas. Y para, por ejemplo, yo en este curso que estuve, era un poco para eso. O sea, decía, para que tú apliques la ciencia, tienes que invertir tantos millones de dólares y tener un porcentaje de esos millones de dólares, que los vas a perder. No vas a obtener ganancias de ello. Pero nuestros empresarios no piensan así. Entonces, sí hay que cambiar un poco ese chip. Y tener, yo sí creo, sí me la puse, no, creo que porque me iba a traer una blusa que me regaló el doctor Pérez Romo, pero está muy delgadita, es muy bonita porque es de aquí de Aguascalientes con deshilados, pero sí hace frío. Y bueno, Arturo me conoce, pero sí es importante que nos quitemos esa visión que tienen ustedes de que no nos acercamos a ustedes, lo cual es cierto, pues vamos a proponer que los muchachos hagan retribución social hacia la sociedad de Aguascalientes. Muy buena idea. Gracias. Buenas tardes. Muy bonita su plática. Cada ocho días que vengo digo, ay, el mejor, la mejor plática y el mejor expositor y luego esta niña de cinco años y medio que tenemos aquí tan divertida y que tiene un espíritu infantil y esa curiosidad que tenemos los niños y que usted la ha mantenido, pues le puedo decir que usted ha sido la mejor. Muchas gracias. Pero, le digo que cada semana es lo mismo. Y Arturo, que es un amigo muy querido mío, me invitó a venir a estas pláticas. Y no puedo decir más que a través de ustedes hemos conocido la riqueza de nuestra universidad y nos da mucho orgullo todos los ponentes que, el doctor Pérez Romo, que sigue aquí con nosotros, que nunca se va a ir. Y Arturo y las personas que ahora están encargadas de todo este proyecto, que nos sigan trayendo este mundo tan desconocido. Yo estoy enormemente agradecida con ellos. Estoy enormemente maravillada de todo lo que nos han mostrado. Hubo un expositor que habló acerca del patrimonio y la conservación de los monumentos. Y cuando Arturo me manda, ¿qué va a haber? Yo digo, a ver, ¿qué irán a hacer con esto? Y cada vez me maravillo más, ¿sí? De toda la riqueza y eso de que, por ejemplo, ahorita la 4T o los que tienen dinero no se acerquen a ustedes, yo creo que es porque no ignoran toda esta maravilla, porque no conocen. Entonces también habría que hacer un esfuerzo para que ustedes sean conocidos a otros niveles. Por ejemplo, en la radio, donde oímos chismes y muertes y cosas, pues, para nada que nos enriquecen. Pues, conocerlos a ustedes. Y vuelvo a repetirle, ahorita digo, ¡ay, no, voy a ser fans! Pero bueno, ahora sí ya tengo una manera. Pero si, por ejemplo, las religiosas, la religión, conocer la vida, todo eso y, pues, yo quisiera en este último día hablar del doctor Pérez Romo. Ah, sí. Sí. Pues estamos aquí gracias al doctor. Ajá. No quisiera llorar, pero donde él esté, él se acerca mucho a lo que fue mi padre. Y yo digo que en todas estas veces no podemos olvidarnos de él y que ahora los depositarios de este gran proyecto, pues, le sigan echando ganas y que nos sigan trayendo a ustedes para conocerlos, para conocer ese universo que yo no me imaginaba. ¿Sí? Y pues, muchas gracias. Ojalá y Dios a usted le siga conservando ese espíritu infantil, pero con la formación científica que tiene y que usted siga en su canal y que tenga muchos seguidores y que nunca desfallezca en su proyecto. ¿No? Muchas gracias. He conocido grandes personas aquí, a pesar de que no tenemos gran familiaridad y muy orgullosa cada vez de mi universidad y de las gentes que siguen estos proyectos. Adelante. Bueno, doctor. Bueno, antes que nada felicitarla. Fue una plática muy disfrutable. Nos hizo acordarnos de cuando éramos pequeños y nos preguntábamos muchas cosas. Y la felicito, la verdad, y por su canal y todo lo que hacen bien de la ciencia y la divulgación de la misma. Y a mí me gustaría nada más que nos platicara un poquito de lo que dijo, como que se… Dijo, ahorita regreso para explicarles lo que estoy haciendo yo en su investigación aquí en la universidad. Digo, me gustaría saber qué es lo que usted hace en ese sentido. Gracias. Bueno, yo me dedico a trabajar con bacterias. Estamos buscando precisamente de las bacterias malas, cómo usan a las células de nuestro cuerpo o del cuerpo de los animales para poder conquistarlo. Es otro universo, o sea, es como hablar de pequeñas naves espaciales que penetran a nuestras células y las cambian. Entonces, es una forma de estudiarlas para poder buscar alternativas, para poder tratarlas. Porque, por ejemplo, ahorita un problema fundamental que tenemos es que ha habido un uso indiscriminado de antibióticos en el país. Tengo a dos chicas que están trabajando con hojas de guayaba, una para ver las características que pueden tener como sustancias antibióticas, sobre todo para enfermedad renal. Y otra chica que está trabajando con hojas de bugambilia para… digo, con todo lo que sería la… me va a regañar… el involucro… la flor de la bugambilia tiene hojitas de color muy llamativo que parece que son las flores, pero no. La flor de la bugambilia es la chiquitita. Entonces, ella está trabajando con la flor de bugambilia para ver… con toda esta estructura para ver sus propiedades medicinales, que eso es algo directamente aplicable. Estamos también trabajando con diagnóstico, así como lo hacen para ahora el COVID. Nosotros lo propusimos un poco antes para este tipo de bacterias que causan enfermedades urinarias. y también estamos trabajando para detectarlas a tiempo, porque cuando uno tiene infecciones urinarias, generalmente lo que hacen es que nos toman muestras y luego cultivan para ver qué hay ahí. Lo que nosotros queremos es saltarnos ese paso y también inmediatamente reconocer si son o no resistentes antibióticos para tenerle una respuesta al médico para que le dé el tratamiento más adecuado. Es parte de lo que hacemos en el laboratorio y ahorita también tenemos a un chico que está estudiando el desarrollo embrionario en pollitos para sacarlos de su huevo y poder aplicar esta técnica para la preservación de otras especies en peligro de extinción. Hacemos de todo un poco, porque como estoy en un departamento que es de morfología, pues tengo que justificar que hago morfología, si no luego me regañan. Pero estamos formando a muchos chicos y todos esos chicos que ustedes oyeron que son 20 doctores, pues tengo doctores que ya están trabajando en San Luis Potosí, que ya son mis colegas, que ellos también están dirigiendo posgrados, también en Durango y entonces ahora sí como que salimos a conquistar el mundo, que se expanda la ciencia. Y un poquito creo que si es muy buena la observación que nos hace, que si nosotros logramos como científicos acercarnos a la sociedad, yo creo que es una manera de que ustedes digan vale la pena que mi hijo, mi nieto estudie ciencia y que nos dé ese servicio, porque no es fácil, o sea, la verdad es que ustedes viven y van al mercado y van al supermercado, pero cuando nosotros nos dedicamos a la ciencia es pasar todo el día en un laboratorio y cuando salimos de mí, ay si hay vida afuera, si hay vida afuera del laboratorio, pero es un ganar-ganar, ustedes nos apoyan, nosotros les damos servicio y yo siento que es un ganar-ganar, que no se ha comprendido muy bien en México desde hace mucho tiempo, porque se considera que la investigación científica es un lujo. Y pues lo que dice el actual presidente, siempre nos han considerado así como muy fifís, como muy alejados de la sociedad, sí, eso es real. Muy bien, agradecemos a la doctora por su excelente participación y cierre de oro, así como también agradecemos sus comentarios. A continuación, invitamos al director Ismael Manuel Rodríguez Herrera para que nos compartan las palabras y agradecimiento. Bueno, pues nada más es para reconocer la participación de la doctora Alma Lilian, creo que como decía Jessy, es un cierre de oro de esta primera temporada, vamos a llamarle así, de Helicon. Prácticamente estamos cerrando el semestre el día de hoy, si se fijan la uni ya está, somos los únicos, bueno, hay gente que está trabajando, pero creo que ha sido una exposición extraordinaria que nos ha permitido también vincular temas, por supuesto científicos, y entender, creo que es muy interesante lo que se decía, la divulgación tiene que ser sí de la cultura, pero también de la ciencia, y van muy entrelazadas. Entonces, Helicon tenía esa, o tiene esa visión de presentar el quehacer universitario en ambas esferas, el mismo doctor Pere Romo, pues tenía esas dos facetas, de médico científico y de humanista en el área de la cultura, y bueno, pues creo que ya no hay mejor manera de cerrar que con esta charla, la cual agradecemos mucho a la doctora Alma Lilian, que nos haya acompañado este sábado, le agradecemos su participación, de una charla muy amena y muy enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.